Bueno, pues no obstante lo endeble de sus finanzas públicas, como la mayor parte de sus municipios, el de Guanajuato Capital le ha perdonado el cobro de 84 millones de pesos de derechos de vía a la empresa Telecom, transmisora del canal 8 de televisión en Guanajuato, propiedad de Jorge Rodríguez Medrano, quien ha orientado su línea editorial a proteger políticos afines y a golpear a quienes no se someten a sus dictados. El empresario es actualmente cónyuge de la regidora del PRD, Silvia Rocha, quien también operará protegiendo los negocios de esta cablera, que sencillamente omite pagar algo que tendría que hacerlo porque está usando la vía pública para hacer un jugoso negocio, que no lo hace y que nadie le cobra por años. Así están las cosas en el municipio de Guanajuato. Tere Segura en la línea telefónica porque hoy ya empezó a darse algún tipo de reacciones sobre este tema. Tere, buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes al auditorio. Y pues sí, comentarte, como bien lo has dicho, desde hace muchos años nosotros, de acuerdo a las autoridades municipales, al secretario del Ayuntamiento de Guanajuato, desde el 2008 que esta cablera, antes registrada como banda ancha, cambia de razón social a Telecom, pues se viene operando aquí en Guanajuato, pero no sabemos si antes de esta fecha, de este 2008, pues ya funcionaba. Desde ese entonces, pues hizo uso de la vía pública con instalación de cable subterráneo y aéreo y las autoridades municipales, pues, como bien lo acabas de mencionar, no hicieron ningún cobro, incluso no había ningún requerimiento. Bueno, aquí la pregunta es cómo le dieron autorización, porque tiene que hacer trabajos, abrir calles, colocar cable aéreo en algunas partes, y recibió autorizaciones sin pagar. Eso es lo que no sabemos, porque de acuerdo al municipio, a oficios girados por desarrollo urbano a los que tuvimos acceso a través de transparencia, en el municipio no tienen registro de convenios, ni de permisos, ni de pago, ni siquiera en el registro, en el padrón de registro del municipio, no hay ningún registro de esta cablera. O sea, ha usado la ciudad de Guanajuato, patrimonio de la humanidad, patrimonio arquitectónico e histórico de la nación, a su contentillo, a su gusto, sin pagar por eso un solo cinco, Tere. Así es, no nos saben dar razón de quién les permitió eso, si se viene arrastrando, si fue en esta administración, en la pasada, no nos han sabido explicar todavía por qué esta empresa ha venido operando, ha venido funcionando, haciendo uso. No saben o no quieren, seguramente, Tere. Seguramente, porque también llama la atención que dicen que en el 2013 es cuando se da el primer requerimiento a esta empresa, en el 2016 es cuando apenas, hace dos años, esta empresa se acerca con el municipio con la intención de regularizar. Dice el secretario de Ayuntamiento, hicieron un proyecto de convenio, donde establecieron, supongo yo, las tarifas, los metros lineales que instalaron, pero después hubo un distanciamiento de la empresa, la empresa no respondió, no firmó. ¿Y nadie le cobró? Transcurrieron dos años, apenas, hasta que públicamente nosotros damos a conocer esta situación, y casualmente, pues, entonces sí, las autoridades hoy tuvieron una reunión, el secretario del Ayuntamiento, el alcalde Edgar Castro, el Departamento de Área Jurídica y Desarrollo Urbano, que encabeza Carlos Mórril, para ver las acciones que apenas van a emprender, para cobrarle a esta empresa los 84 millones de pesos, que no sabemos si sí son 84 millones de pesos, o es más lo que se adeuda al municipio, ¿no? Bueno, porque tendría que haber recargos y tendría que haber algún tipo de cobro de intereses, ¿no? Esto es, digamos, la cifra sustancial, lo que en un cálculo aproximado se estaría estableciendo como la cantidad deudada. Bueno, me llama la atención que el presidente municipal dijo que ni siquiera sabía. Tienes una entrevista con él, ¿no? ¿Perdón? Tenemos una entrevista con el presidente municipal que fue realizada este fin de semana, ¿no? El viernes pasado, sí. Cuando estabas investigando esto. Vamos a escucharla, Tere. Sí, vamos a escucharla. El alcalde Edgar Castro hablando sobre este tema. Yo voy a emitir, porque desconozco, en litigios nada más tenemos estos, pero tiene que forzosamente haber un antecedente, porque de no haberlo así, reitero, sería muy grave. Digo, cosa que comparto yo con ustedes, ¿no? Yo jalo la información, digo, independientemente de que ustedes, claro, yo le pediría a las áreas que estén, desde luego, con la información, por si ustedes quieren acercarse también a ellas y poder compartir. Bueno, ¿y esto motivó que ustedes fueran directo a las áreas el mismo viernes que se estuvo trabajando en esto, Tere? Sí, pues el desconocimiento del alcalde sobre el tema, pues decidimos investigar también con las áreas correspondientes. Entonces, tuvimos respuesta diez horas después, fue por hasta en la noche, muy tarde ya cuando... O sea, se pusieron a revisar archivos y a sacar cajas ahí para ver qué pasaba con esto. Sí, porque según no había registros y ya más tarde nos atendió el secretario del ayuntamiento, también Carlos Torres. Él ahí entonces nos confirma este adeudo estimado de 84 millones. menciona sobre este acercamiento que hubo en 2016 con esta empresa, pero que no se concretó y él mismo nos mencionaba que hoy iba a haber una reunión para hablar sobre el tema y pues hoy se da esta reunión... A ver, Tere, permíteme aquí hacer una observación. Ya había habido una pregunta por la vía de transparencia municipal que había hecho el abogado Roberto Saucedo Pimentel sobre este tema. Ahí se había logrado saber por primera vez que la deuda podría andar rondando los 80 millones de pesos. Es decir, alguien ya debía haber ido a las áreas, el encargado de transparencia, para preguntar cómo estaba esto porque había respondido por acceso a la información. Y varias semanas después que nosotros decidimos ir a corroborar este dato de primera mano, no quedarnos únicamente con la respuesta de transparencia, te vuelven a decir que no saben. Así es, nadie sabe nada, nadie sabe el estatus jurídico, nadie sabe quién le dio permiso o por qué no... O sea, cualquiera puede llegar a Guanajuato o cualquiera que ejerza presión política, quizás a través de un medio de comunicación, y hacer de la ciudad lo que quiera totalmente, pasar por encima de reglamentos y normatividades y hacer un negocio sin pagar ni un solo derecho. Así es. Y llama la atención porque hay otras dos empresas cableras, de acuerdo a las que sí hay un litigio para cobrarles lo que no han pagado, ¿no? También a través de acceso a la información supimos que Megacable tiene un adeudo de 11 millones con el municipio, y hay un proceso jurídico, se han llegado amparos que el municipio ha ganado para cobrar este recurso. También nos informaron... Si no se aplican al rato igual van a tener otro adeudo gigantesco con Megacable, y el otro es Total Place, creo, leí en tu nota, ¿verdad? Es menor, son 5 millones de pesos, pero ya si juntamos los 86 con estos casi 17 millones entre las tres, pues tenemos más de 100 millones de pesos que el municipio no ha cobrado, y que bien podrían haber servido, como bien lo comentabas al principio, para enfrentar o concretar el proyecto de estacionamiento que pretenden aquí en Guanajuato. O cosas más prioritarias, quizás, digo, es una ciudad con muchas carencias, con una gran falta de mantenimiento que está deteriorando sus valores arquitectónicos, y a este dinero pues no le saldría para nada sobrando. Hoy, después de que publicamos la nota, varios medios de comunicación, Tere, ¿qué reacciones hubo en el ayuntamiento? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué reacciones hubo hoy en el ayuntamiento? Pues hasta el momento no hemos podido hablar, por ejemplo, con el presidente de la Comisión de Hacienda para ver qué opinan sobre esta omisión, esta irregularidad, que no se hayan dado cuenta de este cobro, pero vamos a estar siguiendo el tema atentos. Pero sí, o sea, sí ha causado expectativa, ¿no? Sí ha causado cuestionamientos de por qué no se ha cobrado, o por qué se le ha perdonado. Dice el secretario que no es que se le haya perdonado, ¿no? Le preguntamos que por qué se le ha perdonado este cobro y dice que no, que ellos, este, tan así es que están haciendo estas reuniones para fijar la ruta jurídica que van a emprender. Esto es lo que dijo Carlos Torres. ¿Tenemos a Carlos Torres ya? Bueno, tenemos la grabación, estamos, damos aquí técnicamente, dejando la lista, Tere, para poder escuchar lo que dijo el día de hoy el secretario del ayuntamiento. Pero sí sería muy importante conocer qué opinan los integrantes del cabildo y, bueno, la Comisión de Hacienda creo que debe tener aquí un papel fundamental. Así que continuaremos con este tema, si hoy no lo tenemos listo, el día de mañana, Tere. Sí, vamos a estar puntual ahí, dando seguimiento y conociendo la opinión de los miembros del ayuntamiento. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a escuchar a Carlos Torres, que es el secretario del ayuntamiento de Guanajuato, sobre este mismo tema, de este olvido del que ya hoy tomaron conciencia los integrantes de la actual administración en Guanajuato, 10 años sin cobrar el derecho de vía a una empresa que vende servicios de televisión restringida. ¿De acuerdo a las estimaciones que había hecho Desarrollo Urbano en estos oficios entregados por Transparencia sobre un adeudo de 84 millones, saber si estas estimaciones se reafirman o si la deuda es mayor? Bueno, comentar que hoy estuvo aquí también el área de ingresos o desde una perspectiva de ingresos y que será parte de los trabajos que se están realizando junto con Desarrollo Urbano y con Jurídico para tener ya una información cierta y acabada y que esa nos sirva como planteamiento de las acciones que el municipio, en defensa de sus intereses, habrá de realizar. ¿Pero esto no significa que se deba o con que no se deba? ¿Con que podría ser más o menos? Eso es lo que nos va a dar el estudio preciso que el área de ingresos nos tiene que formular para que nosotros determinemos un quantum y una acción en su caso. No se ha perdonado el cobro, eso sí quiero que quede muy claro. No existe absolutamente ningún documento que hable de una exención a una empresa cablera determinada. No lo existe y no está perdonado. Es parte de lo que entra en el análisis y es en parte de lo que preocupa a la administración y que la administración tomará las medidas para preservar los derechos de la administración. Igual no se le perdonó el cobro, pero no se le había requerido. ¿Por qué es la situación? A ver, bueno, ya lo comenté desde el viernes pasado, por la noche. Hubo ahí algunas situaciones, y lo dije hoy en este momento cuando empezamos a platicar con ustedes. Hubo varias mesas de negociación, hubo un proyecto, una posibilidad de llevar a cabo un convenio. Luego después hubo un distanciamiento y no se pudo concretar. Entonces, basado en todas esas informaciones que nosotros... Pues no se ha exentado, pero nada más no le cobran y han venido pateando el bote de una a otra administración y hay que se haga bolas el que viene. Hoy les toca a esta, que todavía tienen por delante cinco meses. Bueno, yo creo que se puede dejar por lo menos documentado este adeudo. Correcto, Tere. Vamos a dejar para más tarde la nota del PRI, porque ya tenemos aquí varios de nuestros invitados para empezar nuestras entrevistas el día de hoy. Nada más comentar que hoy dejó la dirigencia estatal del PRI, Santiago García López, el que fuera presidente por los últimos... Bueno, ya no me despedí, Tere Segura. Muchas gracias, Tere. Hoy dejó el PRI, Santiago García, por cuatro años fue dirigente, fue un dirigente electo, ganó una elección interna, cumplió su periodo. El PRI podría haber sido beneficiado por una prórroga por estar en medio de un proceso electoral. No ha sido así, lo cual habla también de fracturas ahí al interior de este equipo, que es el que ha hecho posible que Gerardo Sánchez sea candidato del PRI y haya pasado por encima de otras muchas opciones, porque tenía prácticamente en sus manos al partido a través de Santiago García. Hoy Santiago García ya no está. Aparentemente quien va a llegar en su lugar, todavía no ocurre, es una mujer, Celeste Gómez Fragoso, exdiputada, en política con una trayectoria amplia, que es originaria de Pénjamo. Es además candidata a diputada, si mal no recuerdo, por la vía plurinominal. Voy a una pausa. Gracias.